¡Hola mis corazones! Espero que se encuentren fenomenal. Van a ser tras una gran bendición tenerte aquí. Tras que uno los conoce, yo soy Yunaita. Y ya, Yunaita. Y sean bienvenidos a Corazones en menos. Mis corazones, el video de hoy nos trae súper, súper, súper emocionadas porque estaremos reaccionando a una cubana que vive por primera vez la noche buena en México. Estamos súper emocionadas de ver este video porque la verdad que aquí en Cuba, esas pechas muchas se celebran así tan grandes como en México y en otros países, pero qué bueno que ya tenga esa oportunidad. Así que estamos súper emocionadas de ver este video. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, empecemos. ¡Ay, qué emoción! La cena, súper importante. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no pierdo por primera vez una piñata! Que obviamente es la última posada. ¡Ay, qué emoción, señores! Hola familia hermosa de YouTube, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a mi canal. Mi gente, el día de hoy pues estoy aquí, hoy es aquí el 24 de diciembre y estamos pues celebrando lo que es la Navidad aquí en casa de unas amistades de abuerito. Y bueno, le voy a estar haciendo como que un pequeño video de lo que vamos a comer, de cómo vamos a pasarlo aquí. Bueno, espero que me acompañen en este videíto. Así que si no te has suscrito, no sé qué estás esperando. En la descripción siempre a los créditos. Lo que el botoncito rojo que dice es suscribirte para que no te pierdas ni uno solo de mis videos. Y ahora sí, pues vamos a comenzar con el videíto del día de hoy. ¡Ay, qué emoción, señores! Esos videos me encantan. Navidad en México, en familia lo mejor. Roxy Rodríguez. Pásense por su canal. Quiero que vean este arbolito, qué cosa más preciosa. Miren esto. ¡Uy, uy, uy, señoras! Miren qué preciosidad. Y una cantidad de esferas. Dios mío. ¡Ay, con música mexicana de fondo y todo! ¡Ay, señores! Mejor imposible. ¡Me encanta! De verdad, qué bonito. Inizamos el video con tantos detalles de lo que va a suceder que ya verdaderamente me encanta el video y ni siquiera hemos visto nada. Me encanta en primer lugar que ella muestra el arbolito este de Navidad que está impresionante de lo lindo que está. Y claramente a los cubanos nos sorprende porque creanlos que no en toda casa cubana se tiene la posibilidad de tener aunque sea un mini arbolito. Se puede imaginar verlo así de grande con tantos adornos que en Cuba es tan difícil de conseguir. Por lo menos en nuestro pueblo no existe ni siquiera un centro estatal donde tú podrás observar un arbolito más o menos de este tamaño. O sea, que verlo en una casa directamente y tantos adornos y tantas cosas a los cubanos nos va a sorprender siempre. Hasta el más mínimo detalle. Señores, México siempre he dicho que es bendecido porque también a ustedes lo acompaña una buena música. Porque sabemos que la música mexicana es para bailar, o sea, toda la noche. Y qué bueno que en una casa mexicana esa música no falte. Señores, el ambiente ya del inicio me encanta y que también rompan piñata. Obviamente, como que hacen una mini posada, no mini posada, pero ya incluyen, incluso en la cena última de Navidad, romper piñata. O sea, que no es necesario ir a una posada para que rompan una piñata en México. De verdad que cada día estamos aprendiendo cositas nuevas en México. Qué emoción. Y miren aquí, miren cuántas bebidas hay. Oye, ¿por qué tantas? Tenemos Johnny Walker, el reláver de whisky. Lo tenemos aquí, sangría, carrito, Coca-Cola. Todos los tipos. Coca-Cola sin azúcar. Tenemos lo que tú quieras. Tenemos también aquí, ponchecito. Oye, ponche. Estamos aquí en la mesa. No, mi vida. Mis corazones. Pero hasta para las bebidas tienen. Yo creo que dejaron la tienda. Fueron a la tienda y eligieron una bebida de cada tipo de las que había. Señores. Para que tanto si es una cena. O sea, es verdad que incluye desde refrescos hasta bebidas alcohólicas. O sea, que no tienes pretexto, mi vida, para cuando estés ahí decir, no, la que eligieron no me gusta, vida. Porque la tienes toda para elegir tu favorita. Para una sola cena, señores. Si acaso consigues uno de algún sabor y no el que tú quieras, es el que aparezca, mi vida. Dios mío. Y estíralo para que alcance para todo el mundo. Y mira, una cesta llena de pan. Pan, digamos, por ahí al verano. Dios mío. Bueno, por aquí nos sirvieron espagueti. Y esto es lomo, abuelito. Lomo. Lomo, mi vida. Dime algo. Mira, aceituna tiene y todo. Eso es una cena, mi vida. Y es maya tener todos los trucos. La salsa mexicana. ¿Qué más le vas a pedir? Con el sazón mexicano. Miren su cara, mi vida. Una cena con todos los detalles. Su cara lo dice todo. Y está disfrutando cantidad. Dios mío. Ay, esa carne. Se ve espectacular. No, hay de todos. ¿Por qué hacen eso conmigo? Aquí las aceitunas no se le han convencido sin con carne. Miren qué lindas las luces que tienen. Ay. En la terraza. Espectacular. Uh, qué belleza. Y bueno, ya casi lo que toca es romper la piñata. Ahora la van a poner. Ya la van a poner y bueno, te voy a estar enseñando todo. Miren. Ay, la piñata. Ay, qué guay. La piñata. No, qué experiencia. De verdad. Y qué linda la piñata preciosa. Es decir que todas las piñatas en México son bellas. Mis corazones, de verdad. Ella debe estar disfrutando, pero tanto. Porque en primera, aquí las cosas se celebran de forma tan sencilla, tan humilde. Y llegar a México y ver que hacen unas mega celebraciones así de grandes con tantas cosas. Incluso una piñata. Que ni siquiera aquí para un cumpleaños es difícil que un niño logre tener una piñata en su cumpleaños. No, porque es que ya no se puede por lo costoso que llega a ser lograr comprar todo lo que lleva la piñata. Que se arma la piñata es verdaderamente bastante costoso. De hecho, ya casi ni se ve piñata en ningún cumpleaños. Ya se ha perdido. Se ha perdido. Era una tradición cubana. Exactamente. Pero antes como que había más posibilidades. Últimamente, según van pasando los sueños, ustedes saben cómo empeora esto. Pero créanme que ella disfrutar así de esa naturalidad con la que ustedes arman las cosas. Lo preparan todo sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Y logran celebrar estas fechas de la forma tan, tan bonita como la hacen. Créanme que ella debe estar encantada. Y también, señores, que son celebraciones así familiares. Y aún así se esmeran por dar lo mejor. Para que la familia como que tenga recuerdos tan bonitos. Y de verdad que sí. Créanme que de las mejores celebraciones de Navidad que hemos visto se celebran en México. No solamente, o sea, es que desde el inicio de la Navidad en México ya se nota. Empiezan a vivirlo cada día de una forma tan especial que eso llama la atención verdaderamente. ¡Ay, qué emoción, eh! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver cómo le va a ella rompiendo la piñata. Porque aquí en Cuba, la piñata que se lo tenemos que platicar más adelante, se rompe diferente. ¡Ay, la gente bailando! ¡Eso me gusta! ¡El buen ambiente! ¡Siempre! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, yo creo que están haciendo el baile de... ¡Ese que bailan en los 15! ¡Viste, ese mismo es! ¡Yo creo que sí! ¡Y qué bien bailan! ¡Ay, qué guay! No, 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 ahí todo el mundo, los mexicanos toditos bailan. Desde el más pequeño hasta el más grande. Todos. ¡Ay, qué emoción! ¡Miren, un juego de luces! ¡Tienen un juego de luces! ¡Pareces una discoteca! ¿Señoridad? Con todo. ¡Me vida! ¿Y eso que es a nivel familiar? ¡Y miren qué nivel! ¡Miren, está con juego de luces! ¡Ay, qué belleza! ¡Miren cómo cambia de colores! ¡Miren, ahora Josie y yo subimos aquí a otra terracita que hay en la casa! Y les voy a enseñar cómo se ve todo. ¡Para allá vamos! ¡Qué belleza! ¡Miren eso! ¡Ay, rompiendo la piñata! ¡Los más chicos! ¡Ay, qué bien le pega! ¡Mi vida! ¡Los mexicanos son buenos por naturaleza en Josie! ¡No, y los niños no se quedan atrás! ¡Bravo, Mimi! ¡Ay, yo quisiera romper una! ¡Qué guay! ¡Uy, ay, ay! ¡Mira, qué fuerza! ¡Uy, le da como una fuerza! ¡Mira, mira qué bien le pega! ¡Ay, mi vida! ¡Se la levanta mucho! ¡Ay, es muy pequeña! ¡Mira, le llevó una punta! ¡Ay, pero lo hizo súper bien! ¡Ay, la cubana! ¡Ay, vamos a ver cómo lo hace! ¡Dios mío, que los cubanos no nos estamos acostumbrados a eso! ¡De esa forma no se rompe aquí la piñata! ¡No, no se rompe! ¡Ya le diste tres y tu tiempo se acabó! Señores, también comprendan que aquí en Cuba la piñata no es así, o sea, literal en los cumpleaños lo que se hace es que el padre del niño de la fiesta se para en el centro de la piñata, siempre la piñata le cuelga un hilito y literal lo ala y todo cae en el piso y ahí empieza todo el mundo a coger. Mientras que en México siempre la piñata se rompe a pavos. ¡A pavos! ¡Mira, que es una diferencia! Por eso es que los cubanos no sabemos pegarle a una piñata, no como los niños chiquitos que ya nacen. En México que ya nacen entrenados para eso. ¡Ay, pero es divertido! Siento que es más divertido romperla porque todo el mundo participa para romper la piñata. Y nadie sabe quién va a ser el que la va a romper. ¡Exacto! Y todo el mundo está a la expectativa. Y aquí en Cuba es siempre ala en el hilo y ya, y cae. ¡Exacto! Como que es más simple. ¡Ay, qué emoción! ¡La piñata rompela! ¡Ay, esa canción la ponía en Cuba! ¿Me recuerda a mi niñez? ¡Que la rompela! ¡La rompela piñata! ¡Señores, la canción la ponía en los cumpleaños en Cuba cuando éramos niñas! ¡Rompera! ¡Rompera piñata, rompera! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien le pega! ¡Ay, le llevó otra punta! ¡Ay, ay, ay! Para mí que es el otro cubano. Para mí que sí. ¡Cayó! 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 ¡Sí, cayó! ¡Ay, ay, ay! ¡Recojo! Es la parte más emocionante y con más adrenalina. ¡Ay, qué emoción! ¡Mira, mira! ¡Sigue pegando! ¡Ay, qué duro le da! ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira! De esas de las chupetas de las chuletas. No sé. ¡Ay, cómo hay caramelos! ¡Puros caramelos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo creo que está un perrito anda por ahí recogiendo! ¡Ay, señores! ¡Qué emoción! Yo que pensé que la camina azul se iba a coger. ¡Miren! ¡Mira! 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 ¡Ay, qué gracia! ¡Unos cuantos! ¡Miren! ¡La dulce que cogí! ¡La piñata la rompió José! ¡Miren! ¡Ya están poniendo! Les voy a decir una cosa. Los cubanos no son muy buenos rompiendo la piñata, pero se abarra. Pero se van agarrando mi vida. ¡Sí, son muy buenos! ¡Mi vida! De verdad que sí, señores. ¡Qué emocionante! Otra diferencia que creo que de las piñatas en México Son puras chucherías, puros caramelos. Mientras que aquí en Cuba las piñatas, obviamente, como no hay tantos dulces para echarle, se le echa de todo. Se le echa libreta. Lo que encuentres. Lápices. Lo que encuentres en el cumpleaños. Libritos de esos que antes como vendían para colorear. Que sí, zum zum que lo venden en... Pero bueno, ya ni el zum zum viene. ¡Ay, Dios mío! Que son unas revistas nacionales de aquí del país. Para los niños. Pero vendían siempre en el correo baratísimo. Me acuerdo que me costaba como un peso. ¡Mi vida, ya ni eso venden! Que sí, una libreta, que sí, un lápiz. Se echaba de todo. Imagínense cuando eso caía, caía caramelos, pero también había libretas y cosas. Vendrán que en México es pura chucherías. O sea, y siempre no hay una sola piñata, siempre hay dos, tres, las que ellos quieran. ¡Qué guay! Y esta valga que no era tan dura como la que reaccionamos. O sea, que el cartón era más fácil romperla. Denos dicho en los comentarios en qué otras celebraciones se suelen hacer y romper piñatas en México. Puede ser en los cumpleaños, posadas y díganos si existe alguna otra celebración donde también incluyan las piñatas, porque a mi parecer, señores, son de las cosas más divertidas también que ustedes tienen para celebrar. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la otra piñata. ¡Otra piñata mi vida! ¡Agárrate a los caramelos! Vamos a ver ahora quién las rompe. No, mi vida, a mí me tienen que invitar a una. Ay, 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 qué emocionante. Si no cogiste la primera, agárrate la segunda. Pero esas agarraron bastante. Bastante. ¿Y eso qué fueron los últimos, dice? Vamos a ver qué linda. Mira qué linda está. ¡Ay, qué bella! Y hay tantos diseños de piñatas No, preciosos A morirte Parece que lo que va a vaciar es una pelota Como agarra el palo ¡Ay, ay! Sí que le está pegando bien Le pega bien y duro Tiene que ser mexicano seguro No, él es venezolano, es el güerito Ah, el güerito De tres golpes casi rompió la piñata Ay, esa piñata si la rompieron un dos por tres Ay, como hay chupete Bueno, y aquí pues ya nos estaban repartiendo los regalos Y miren qué bonito es mío Era al final una botella de vino ¡Qué bonito! Ay, a todo el mundo, qué bonito Ay, qué bendición Yo creo que son los primeros regalos de ella Mis corazones, se lo vamos a decir Posiblemente esos sean los primeros regalos de Navidad de ella en su vida Porque yo creo que nosotros se lo hemos comentado en videos anteriores Que en Cuba prácticamente No es que no exista la Navidad Porque sí, en las iglesias Y las personas, fundamentalmente las creyentes No dejan de pasar por alto esta festividad Por la parte espiritual ¿Sabes? Como nosotras que somos cristianas Que claramente todos los años vamos siguiendo un tiempo litúrgico Y claramente las celebramos en la iglesia Pero como tal, en los alrededores Lo que es el gobierno, las calles, el estado y tal No hay señales de Navidad Y no existe por tanto esta tradición De que si compartir regalos Muchas veces escasas familias logran celebrar una noche buena Y todas estas tradiciones tan bonitas Que se viven a nivel mundial De vivir la Navidad en Cuba No se puede Incluso a nosotras si se lo preguntan El 24 hicimos una cena normal Normal, como incociente Como si comiéramos otro día del año Pero eso sí, lo celebramos en la iglesia Hicimos una gala Que si la posada En la iglesia compartiendo con el resto de los jóvenes Y esa fue nuestra Navidad Disfrutarla en la iglesia Pero como tal, en los hogares son Es muy difícil también por el tema de la economía Ustedes saben, eso no hay que explicárselo mucho Y verdaderamente que un cubano Tenga esta experiencia por primera vez De forma tan linda Y en una familia mexicana Y de la forma tan bonita que la celebran ustedes De verdad que es Vaya El mayor regalo que quizás Que se que la acaban de dar Que tiene gran valor Pero creenlos que ya Y estar ahí y vivirlo Y ver como ustedes lo celebran El mayor regalo Claro que sí Que lo abra Que lo abra Y es porque me encantan Que bonito Señora, y que árbol Ay, que bello Que será un suéter Es como una rayera Un poquito más linda A ver Que lindo Ay, que bello Bueno y de postre pues Probé por primera vez Lo que era la ensalada de manzana No estaba alto Ay, se parece a la ensalada fría Bueno, al final sí me gusta Creo que es nada más frutas La ensalada fría aquí Tiene como que espaguetis y así Super curioso este plato Siento que me va a gustar Ay, shot La bebida, mi vida México con tanta bebida No puede faltar en una fiesta Al cubano Se la tomó bien Que no se diga, mi vida Que nosotros tenemos El ron cubano Tenemos el Habana Club Habana Club, mi vida Que mi amiga es fuerte El ron santiago Todo el mundo se toma su shot Ay, la cubana Ay, estaba fuerte Estaba fuerte Estaba fuerte Su cara lo dice Mis corazones Que video tan, pero tan, pero tan bonito Lo he disfrutado tanto Y yo no estaba ahí presente De verdad Y más en una familia mexicana Y más en la tradición mexicana Que también tiene una forma Tan peculiar Tan única Y tan bonita De celebrarla Que de verdad Que da gusto Díganos que para ella Debe haber sido un regalo No, un regalazo Lo que ha vivido Todo lo que ha probado Y más hecho por manos mexicanas Que sabemos que debe saber A Gloria De verdad que compartir Que relacionarse No sentirse ajena Al lugar donde se encuentra Porque créanos que Casi todos los cubanos Que se encuentran en México Muchos están alejados De su familia Créanos que A la verdad Es un poco duro Encontrarte en un país Que no es el tuyo Y más en estas épocas Aunque de cierta forma Aunque uno No es que lo celebra Pero siempre está En la compañía De su familia Y tal Y que ustedes Lo acojan de esa forma Tan bonita Lo incluyan Lo tengan presente Y lo hagan partícipe De este tipo de actividades No crean como yo Lo agradezco Aunque no sean bellos Señores Yo siempre he dicho Que pasar una navidad En México Es una bendición enorme Pero la bendición Se hace más grande Cuando lo celebras Con una familia mexicana Siempre lo he dicho Yo deseo Y añoro Tener una experiencia así Porque sé que va a ser O sea única en la vida Bueno mis querraciones Espero que hayan Super pero super disfrutado De este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor demuestren Nos dejando tu like Suscríbete y dale Y activa la campanita De notificaciones Para ver si no te pierdas Ni uno en estos videos Las gracias a ustedes Estarán apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenten aquí abajito Que tal les pareció Este video O cualquier comentario Que quieran dejar Como celebraron el 24 Por favor coméntenlo Muy importante No te olvides Compartir Fíjense Compartan este video Por todas las gracias a ustedes Porque así nos ayudas muchísimo Recuerden que en la descripción Siempre vamos a dejar los créditos Sando el video original Como el canal original De sus creadores Ahora se me nos vemos Nos vemos en el próximo video Chao